Música Bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y por si te perdiste la información más relevante de la semana, te la presento en el siguiente resumen Hay nueva legislatura en Guanajuato, se instaló la legislatura número 65 Los 36 diputados rindieron protesta en sesión solemne y cumplieron conforme al protocolo legal Con este acto se renovó el Congreso local y comenzó el primer periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo que estará en turno hasta septiembre del 2024 Es Guanajuato segundo lugar en corrupción de menores De enero a agosto del 2021, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha contabilizado 201 carpetas de investigación por corrupción de menores Ello de acuerdo a lo que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su último corte Lo anterior significa que estas carpetas de investigación se incrementaron en un 30% en comparación al mismo periodo del 2020 al contabilizar en ese año 140 expedientes de investigación Ordenan suspensión definitiva de torre médica en Irapuato La juez noveno de distrito ordenó la suspensión definitiva de la construcción de la torre médica del Hospital General adentro del Parque Irecua Así lo difundieron en redes sociales los integrantes de Ágora Cultural Ambiental, Agenda Ambiental de Irapuato Mueren 200 pacientes esperando un trasplante durante la pandemia Durante el año pasado en la pandemia por el COVID-19 en Guanajuato fallecieron 200 personas que estaban esperando un trasplante de órgano pero que en ese lapso la mayoría de ellos se enfermó por coronavirus En el 2020 la Secretaría de Salud reportó 20 donaciones y 103 trasplantes mientras que en el primer semestre del presente año se han reportado 27 donaciones y 144 trasplantes y esperan que para el cierre del año sean 40 donadores y 200 trasplantes El PAN deberá de hacer a un lado su ideología para despenalizar el aborto, señalan las libres La directora de la Asociación Civil Las Libres, Verónica Cruz Sánchez aseguró que los diputados del PAN en esta nueva legislatura tendrán que eliminar del Código Penal el delito de aborto y de la Constitución la frase proteger la vida desde la concepción, dejando atrás sus ideologías Desde hace una semana las libres iniciaron una campaña en redes sociales en la cuenta de Twitter arroba aborto gto, código penal gto punto sin aborto En ella han solicitado a los diputados que armonicen lo ya marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en leyes guanajuatenses Tercera ola, Guanajuato alcanza meseta, deben seguir los protocolos Los nuevos casos positivos registrados por coronavirus en Guanajuato han llegado a una meseta en esta tercera oleada y mucho ha ayudado la vacunación para que no se disparen Sin embargo, para que se dé un descenso será necesario que la sociedad siga con las medidas sanitarias Así lo sentenció el presidente del Colegio de Médicos Internistas en León, César Alberto Moreno Cervantes quien expuso que en las últimas semanas se han reportado un número similar de casos positivos por COVID-19 pero no han bajado Mujeres y niños, trofeos del machismo Señala tejiendo redes de infancia La mayoría de las desapariciones de menores de edad, sobre todo del sexo femenino en Guanajuato y en México se da por la trata de personas, originada por la macrocriminalidad Así lo señaló Juan Martín Pérez García Coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe Tras el número de alertas AMBER y de protocolos ALBA que se han activado en la entidad y el número de desaparecidas que hay en Guanajuato Sanmiguelenses requieren apoyo para niños huérfanos después de masacre Un grupo de ciudadanos de San Miguel de Allende enviaron una carta al alcalde Luis Alberto Villarreal para pedirle que destine fondos para la manutención de tres niños que quedaron huérfanos luego de que sus padres fueran asesinados en un ataque armado en la colonia San Rafael Los niños son víctimas de la violencia en ese municipio Tienen 8, 13 y 15 años y ahora son cuidados temporalmente por su tía materna, Anne Elizabeth pero necesitan ayuda económica para su manutención Ante aumento de desaparecidas La Fiscalía no debería descartar posible red de trata, señala colectivo En los últimos tres meses han aumentado el número de desapariciones de mujeres y adolescentes por lo que la Fiscalía General del Estado debería investigar y no descartar una posible línea de trata de personas Así lo consideró la vocera de Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Colectivos de búsqueda aún esperan reunión con alcaldes electos y legisladores A una semana de que los alcaldes electos tomen posesión Y ya con los nuevos legisladores en el Congreso del Estado, las familias de personas desaparecidas aún esperan reuniones para impulsar las células de búsqueda municipales y revisar y actualizar la Ley para Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato Así lo expresó la activista y representante del colectivo Hasta Encontrarte, Viviana Mendoza Mediante el Consejo Ciudadano Estatal de Búsqueda, del que es integrante, dijo que han buscado un encuentro con los 46 alcaldes electos, lo que han gestionado desde hace meses con la Secretaria de Gobierno Livia Denís García Muñoz Ledo, aprovechando que los reunía para temas de capacitación a mediados de septiembre Recuerda que los detalles de estas noticias los puedes revisar en www.zonafranca.mx y mantente informado a lo largo de la semana con mis compañeras Carmen Martínez y Bania Jaramillo ¡Gracias! ¡Gracias!